Y resulta, ay no, el peor de los ridículos de hermanas. ¿Ahora con quién? Oye, ¿te acuerdas, Philip, que hace poquitito que hubo el cambio de 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 gente de que iba a administrar la de Miss Universo? Ajá, ajá, sí. ¿Te acuerdas que esta que esta mujer este que es eh? La tailandesa, ¿no? Hilandesa, ¿verdad? Ajá. Que vino a México, ahí a Toluca, con el, con el empresario este Rocha, o no sé cómo se llama, este, para, para pasarle todo a él y que mandara a volar a Lupita Jones y todo, y que metieron a Cintia de la Vega, ¿de acuerdo? Sí. Oye, Philip, eso tiene bien poquito tiempo. Sí. Todavía ni hacen el primer certamen ya a cargo de ellos, pues ya mandaron a volar a Cintia de la Vega como directora. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues a ver, pues hicieron un comunicado de prensa, que Osmel Sousa, que es el presidente de Miss Universo. Ay, Philip, ese me cayó. Me espantó. ¿Quién sabe qué se cayó? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién sabe qué? Por andar cantando la de brujería. ¿Cómo tuviste la culpa si yo canté la de amarrado? A ver, pon el comunicado, Omar. Mira, ahí está, que está bien largote. Vamos a leer nada más una parte, porque tampoco vamos a dormir. Dice Miss Universo México, comunicado oficial. Estimada comunidad de Miss Universo en México, después de una evaluación exhaustiva realizada por nuestro presidente, Advisor Osmel Sousa, quien a nivel internacional tiene la fundación, tiene la función de supervisar la importancia de cumplir con altos estándares, procedimientos y protocolos en el desempeño de todas las direcciones nacionales. En cada uno de los más de cien países en los que la organización cuenta con presencia y siempre con un enfoque de excelencia, se ha determinado que es necesario un cambio en la dirección nacional de México para seguir avanzando en la misión y visión de la organización en el país. Agradecemos a Cintia de la Vega por el tiempo que estuvo al frente de Miss Universo México. Oye, pero, pero a ver, ahí da a entender que no, que no, como que no tuvo la, como las facultades o algo así dice, ¿no, Filip? Como los, como los resultados, ¿no? Sí, los resultados, pues las facultades como directora y a eso es lo que yo entiendo, es lo que dicen ellos y de hecho ya en su lugar entró Marta Cristiana, que se me hace muy buena, ¿cierto? Me gusta, me gusta, fíjate, como. Pero yo creo que Cintia también tiene su, tenía su mérito, Filip, ¿no? No, definitivo sí, pero, pero ¿qué sería? Oye, Corjito, es que a lo mejor tú dices, se hizo el primer certamen, fueron a participar a Miss Universo Internacional, tú dices, bueno, no hubo resultado, pues la cambio, pero todavía ni siquiera nada. Pues nada. ¿Cómo en qué, en qué le mides las funciones que va desempeñando? Pues, pues, ¿quién sabe? Aquí hay un gatote encerrado, hermanitas, que algo pasó muy fuerte, porque ¿qué creen? Que al poco rato de que se publicó ese comunicado diciendo que, pues, que le llegue, porque no dio el ancho, en pocas palabras, pues también Cintia de la Vega subió un comunicado y se las contestó, Filip. Ándale. Dice Cintia de la Vega, en la vida, valoro mucho la importancia de tomar decisiones que nos hagan sentir bien, principalmente a uno mismo y con las personas que amamos. Debido a esto y a que siempre me han acompañado a lo largo de mi carrera, hago este comunicado. Con profunda tristeza y agradecimiento, anuncio la separación oficial de mi persona con el cargo de directora nacional de Miss Universo México. Esto debido a diversos cambios que han surgido dentro de la organización respecto a los que se me planteó en un inicio y que contrapone y que se contrapone con mis principios y valores personales. Fíjense, fíjense lo que dice, que de que lo primero que le ofrecieron no tiene nada que hacer con lo que después era, pero de qué tipo de cosas le cambiaron que dice que no tienen que ver ni con sus valores ni con sus principios, Filip. Pues, pues, ¿qué querían que hiciera? Que, que, que no está bien. Pues mira, como dicen, pensando mal y acertarás, pues, Jorgito, se ha manejado mucho y por muchos años la compra de la corona, ¿no? Que tampoco es un tema nuevo ni tampoco que no lo estemos inventando. Pero esto yo creo que la misma Cintia por lo menos lo había oído, no sé si ella lo vio, lo vivió, no sé, pero de oírlo, si lo oímos, lo oímos tú y yo, que nunca hemos sido Miss Universo. Ni seremos. Ni seremos. Es claro. Que no lo sepa ella. No, yo creo que va más allá, bebé, tú a saber. Acordémonos, Filip, que, que cuando ya empezaron a trabajar juntos, ¿te acuerdas? Y que empezaron a decir que el evento iba a ser muy inclusivo y que iba a haber chicas trans, que iba a haber señoras gorditas, que iba a haber señoras, este, de 60 años, que todo, todas las mujeres, todos los géneros podían entrar, ¿te acuerdas? Y te acuerdas que después salieron unos videos donde estaban en una junta riéndose de todas, todas estas mujeres y diciendo ay, jajaja, cree que va a ganar, si nada más es por, por, por jalar clientes de esto y jalar patrocinadores de esto y no sé qué, pero obviamente quien va a ganar es la bonita, la cinturada, la biológica, la es, que se estaban burlando todos de eso. Sí, y eso sí fue real. Eso, eso es en video, ni siquiera es que fue un chisme o que alguien lo contó o así o que corrió el rumor, en un video se vio eso. Entonces yo no sé si tenga que ver con eso lo que dice Cintia de la Vega, que se hayan pasado de listos y hayan querido que hicieran fregadera y media nada más para cuentearnos a todos y a los patrocinadores. Mira más. Pues, pues, fíjate, dice, dice ella, es que se contrapone contra mis valores, pues Lupita Jones duró toda la vida ahí, mi George. Y no, no creo que este tipo de cambios sean los primeros, o sea, la primera vez que se arriesgan a hacer algo así. Yo creo que así sea de manejar. Pero antes, porque parece que Cintia salió de pleito con Lupita justamente también por esos temas, pero antes la culpa se le echaba Lupita. Es que está mal manejado todo por Lupita. Es que la que dice y hace ta tontería y media es Lupita. Es que por culpa de Lupita, ¿no? Que no lo dudo. Pero ahorita, pues, dices, ya llegó lo nuevo, ya se acabó todas las fregaderas, ya vamos a hacer algo padre, algo, algo diferente, y vuelve a sacar en cosas, en lo mismo, cosas peores. Peor todavía, peor. Entonces no sabemos, pero yo creo en cualquier momento se va a descubrir el verdadero, los verdaderos motivos, pero aquí que mala onda, que mal plan, que no te cumplan lo que originalmente era el proyecto. Porque por eso lo aceptas, Fili, porque te pintan un proyecto espectacular y por eso aceptas, para que luego te vengan a voltear la tortilla. Qué horror. Pero, ¿qué creen, hermanitas? Que mientras se daban a conocer estos dos comunicados, ¡ay, la que estaba bien sonriente ayer era Lupita Jones! Pues claro, que sea de modos la señora. Mira cómo se vio esa foto. Ay, sí, ¿no? Y todavía dice, buen inicio de semana, sonríe, dice Lupita Jones. Ay, sí, mírala. Un poco de Photoshop, tantito, tantito, no mucho. Sí, pero nunca la vemos tan sonriente como ahora. Ay, no. Y luego en sus historias también puso esto. Pude, puedo y podré, porque llorona sí soy, pero chingona también. Ay, mira. Muy bien, Lupita Jones. Y después puso esta, compartió esta otra historia, este, que le mandó. Mira, léele, por favor. Dice, no puedo negar el gusto que me da. Perdón, pero soy reina madre forever, Lupita Jones, y ni modo. Y le pone, gracias, mi reina hermosa. Elsa Burgos, te sigue. Te sigue. Elsa Burgos, me quédate bien. Fíjate, no me imaginé que fueran tan amigas, este, pues bueno, está todo su derecho, seguramente las experiencias de Elsa Burgos con Lupita han sido muy buenas, y está bien. Así como hay gente que no la quiere, debe haber gente que la adora. Pero lo interesante con lo que estaba pasando anoche, pues fue que haya compartido este mensaje que puso Elsa Burgos, ¿no?, en sus historias. Creo que queda claro que, pues, ella también está muy contenta por lo que le pasó a Cintia de la Vega, que no dio el ancho, según lo que dicen. Pero, ¿qué creen, hermanitas? Que hace un rato hubo una conferencia de prensa, porque ahora ya va también de teatrera Lupita Jones, tú, Filip. ¿Cómo? Sí, van a hacer una obra de teatro que se llama Las Leonas. Y va Victoria Rufo, Paola Rojas, Lupita Jones. Ay, ¿quién más va? ¿Quién más va? Espérate. No me acuerdo. Van otra, o creo que otras dos, muy buenas, ¿eh? ¿Sabes cómo me suena? Pues como Las Arpías, un rollo así. Pues a lo mejor. No sé si sea igual, pero así me suena, ¿no? Que Las Arpías se me antojaba, pero no sé ahora cómo les vaya a ir. Pues las de una son a mí. Yo, pues yo las que no veo ahí encajadas es a Lupita Jones y a Paola Rojas, o sea, no sé. El otro elenco, bueno, las demás del elenco creo que están bastante bien. Y resulta que debutan este fin de semana en Puebla. Y tienen muchas fechas ya cerradas, ¿tú, Filip? Ah, ¿sí? Sí. Bueno, en la ocasión todavía rufó. Veinte, treinta fechas. Sí. Pero, ¿qué creen? Que fuimos a la conferencia de prensa, pues, para preguntarle de Cintia de la Vega. Y miren lo que pasó. Vamos, mira, ahí están las leonas. No se puede ver quiénes son las del elenco, Omar. Ahí no están. A ver, dice Ana Patricia Rojo y María. Ay, María Patricia Castañeda. Ay, de amor a Mara Patricia. Ay, no. No. Si en sus entrevistas me aburre, imagínense la actuando. Paola Rojas, Lupita Jones, Victoria Rufo y las otras. Digo, Ana Patricia Rojas está bien. Aragón, doña Anca. Ay, no, doña Angélica Aragón. ¿Qué hace con las otras ahí? Perfecto, doña Angélica. Le han dejado a doña Angélica Aragón, a Victoria Rufo. ¿A quién más estaba? Bueno, también ahí está este rojo, Ana Patricia. Ana Patricia. Me gusta. Le han invitado a una cela Robinson. Sí. Yo también. ¿Qué dulce va a cantar las que todo mundo se sabe? Bueno, no sé de qué se vayan a tratar las leonas. A lo mejor está buena. Pero ahora sí vamos a ver qué dijo Lupita Jones en la conferencia cuando le preguntaron de este tema. Agradezco muchísimo esta convocatoria. Yo sé que hay mucha inquietud sobre otros temas y encontraremos otro momento para platicar sobre eso. Le insisto, señora Jones, pero nos gustaría saber su opinión respecto de la nueva administración de mis universos. Solamente eso, por favor. ¿Qué les parece si mejor nos vemos mañana y platicamos de eso? Solamente de eso. El alegado fraude por parte de tu esposo dice que él invirtió 30 mil dólares y que ocupa en tu imagen para dar credibilidad a estas inversiones. ¿Qué puedes decir, Lupita? Que no sé de qué estás hablando, la verdad. Y de verdad no tengo idea. Bueno, yo creo que sí tendrá más cosas que decir. Por eso dijo mañana, mejor les platico todo, todo. Y de verdad dicho, mañana tendrán cuatro horas disponibles. ¿Cómo es eso que tenemos que hablar? Pues sí, ha de haber dicho, ahorita no me da tiempo. Pues es que han de ser un montón de cosas que trae a por ahora. Ahora sí la pusieron a batallar más que cuando participó en el Miss Universo, que sacan la pregunta, ¿te acuerdas, Lupita? Y están así. ¿Qué opinas de la sociedad, la cultura, la tecnología alrededor del mundo, el ecoambiente y la felicidad humana? Sinceramente agradezco mucho tu pregunta. Mira, quiero decirte que estoy feliz de estar en esto. Y así empiezan. Y nunca contestan nada de lo que les pregunto. No, es a la que le preguntaron, mi George, que le dicen, a ver, platíquenos, ¿en dónde se da el café? Pues el café se da en los velorios. Y cuando andas crudo. Café se da en los velorios. Bueno, esta vez salió todavía como que era del problema, pero ahorita así como que dijo mejor mañana. Ha, 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 ha ¡Gracias!